Hola, ahora estamos en un café en la famosa calle Mulencam. Esto está en Hamburgo y este es un café donde como pocos trabajan de lunes a domingo, porque acá normalmente los centros comerciales, los restaurantes, trabajan de lunes a sábado, domingo no. Pero tú vienes acá un día o domingo y esto está full. Entonces lo que te quería mostrar es el famoso café con leche, que es este, leche batida en una taza grande, es grosse taze. Y este es el famoso capuchino, mira, con un poquito de cacao le llaman, ¿no? Para nosotros es cocoa, pero bueno, acá es cacao. ¿Quieres? ¿Mmm? Mira. ¡Aufíese!